Hoy es bien, mujerita, llévalo por comer, en la noche buena, en cuarto de sura, en bolio frantera, el que no lo grita y no lo traerá. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el nuevo año. Chocolat y miod. 40 pesos por una panza de mioda. ¡Viva! 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 Pero yo me predo... ¡Felicidades! Gracias.